Hola, yo soy Cindy Lazo y esta es mi cocinita. Hoy la cocinita, como verán, es a cuatro manos. Está Hilda Brahms. Si usted es como yo, que creció viendo televisión, pues sabe quién es. Y si usted no ha visto novelas, también va a saber quién es, porque esta es una de las actrices más bellas que hay. Ay, chica, tan bella. Más querida, más admirada, más todo. Y yo estoy mostrando que, miren, a mí no me importa estar al lado de Hilda Brahms aquí parada. Tan bella como tu mamá. No, de verdad, imagínate. Siempre diciendo lo mismo, lindo. No, tan hermosa, lindo. Qué bueno que estoy aquí. Faltaba yo en tu cocinita. Ya te estaba viendo y chequeaba cuándo me van a invitar a mí. Hilda, tú sabes que... No me han invitado. Hilda, trabajamos juntas en una obra, A250 la Cobalibra. Ella hacía la dueña del bar. Yo era la ficherita más pequeña. Y para mí, al principio estaba yo aterrada de trabajar con Hilda. Se compró a todas las actrices. Es una de las mejores compañeras que uno puede tener. Están lindas, mi amor. Y cuando esa señora entraba, señora por respeto, porque está, o sea, imagínate. Pero entonces entraba al bar, el público se quedaba paralizado. O sea, paralizado. No había para más nadie. Es un orgullo. No, porque yo tengo mi carácter también, no te creas. Nada más que tú entrabas ahí y no había para más nada. Bueno, la caimana, imagínate tú con ese carácter de la caimana. ¡Ay, qué rico! Vamos a hacer una torta divina hoy. Además de ser un mujerón y toda la cuestión, ¿tú sueñas con la casita? ¿Soñaste en algún momento con una casita, con el maridito, con el perrito, con todas esas cosas? Sí, sí, soñé con eso. Y luché, estuve casada unos cuantos años tratando de consolidar, de que esa casita se hiciera realidad. Pero bueno, chicas, ¿cómo? ¿No se dio? No se dio. Pero todavía sueño con la casita. ¿En serio? Sí, claro. ¿Y cocina? O sea, eres de esas que sales con un tipo y le haces comidita en la casa y tratas de entrarle por ahí. Bueno, sí, cocino. Tampoco es que soy la experta, ¿sabes? Pero sí cocino. En casa, cuando estaba casada, también cocinaba. Pero soy muy básica, ¿sabes? O sea, de repente el pollo, el pescado, la ensalada, un arroz, los vegetales. Muy pocas veces me he atrevido con otras cosas. Por lo menos hoy lo que vamos a hacer es una receta de una amiga mía, de María Teresa Aguilar, porque tampoco es mía. La que hace postres divinos es mi mamá. ¿En serio? Sí. Pero esta receta me pareció tan sencilla y tan fácil de hacer. Entonces, bueno, dije, nada, voy a llevar esta receta. No soy de hacer postres. Es una torta de camburlo que vamos a hacer, que está aquí, y luego le vamos a echar como una salsita, una mezclita para que quede... Como un topping por arriba de mantequilla, o sea, una mezcla de mantequilla, azúcar y... Y ya vamos a dar los ingredientes de toda la torta y les va a quedar... Claro, que ya mostraste la torta. Esta torta no es. Y aquí te llegó criticando. Esta torta no es, señores, debo decir que yo la hago y no tiene nada que ver con esto, pero bueno, te lo voy a perdonar sin dilazo, porque yo sé que tú también has hecho tu esfuerzo. A mí me quedó así. Ella dice que es una mamarratada. Yo tenía otras expectativas, porque claro... ¿A uno le pasa así con los hombres? Sí, igualito, sabes, todo con todo, sí, es verdad. ¿Qué tú vienes tú? Una cita ciega. Esto es una cita ciega. Cuando a ti te presentan el tipo y te dicen, el tipo es alto o hermoso, y cuando tú lo ves y tú, ay, qué horror este hombre. ¿Y te ha pasado? Te ha vendido un tipo y tú llegas y dices, ¿qué hago yo aquí? Este, más o menos, pero después termina como que gustándome, porque... Sí, dime una cosa, tú eres difícil de conquistar, eres fácil, yo soy facilísima. ¿Sí? Sí. Tú tienes carita. Yo soy. Yo soy de que todo es así. Ay, es dura. En el primer día ya yo me enamoré y me entregué todo el tipo. Ay, tan linda, no, yo soy dura, sí, soy dura. Yo soy un hueso duro de roer, pero yo creo que es un poco, es un poco inseguridad de ser maltratada. Sí, ¿sabes? Porque yo también me enamoré y también sufrí. ¿Te han hecho sufrir? Sí, 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 me hicieron sufrir cuando era pequeña, me hicieron sufrir, que traumatizada. No, mentira, no, bueno, o sea, me han hecho sufrir. Pero te han hecho sufrir. Pero es que yo me enamoro y me entrego, porque yo además soy súper fiel. Yo soy una mujer súper fiel, yo no monto cacho, chica, tú puedes creer eso. No, yo claro que lo puedo creer, uno no debería montar cacho. Pero mi amor, es que uno no debería, pero yo tengo panas mías que me dicen, Ay, Hila, de verdad, tú nunca has montado cacho, y yo no he montado cacho. No puede ser, no, de verdad que no, porque yo creo que, o sea, yo creo en la fidelidad. Yo también, ¿y te han montado cacho? Sí. Uf. ¿Pero que lo sabes? Uf, sí, y he perdonado, he perdonado. ¿Y eso es bueno perdonar? Sí, sí, pero ya no voy a perdonar, no, no. Porque ya quiero un buen hombre a mi lado, y ya lo tengo por ahí. Sí, lo tiene ya fascinado. Sí, pero uno no puede decir mucho, porque sabe que empiezan, las mujeres que les encantan, y cuentan, por eso te digo, uno no puede hablar de las bondades de los hombres a las amigas, no, mi amor. Entonces los empiezan a ver, y yo digo, no, el mío es terrible, me maltrata. Para que no te lo estén mirando. O sea, es sucio, no, 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 es de lo último el tipo, es de lo último. ¿Y qué tiene que tener un tipo para salir contigo, Hilda? Este, bueno, no sé, primero me tiene que gustar muchísimo, tiene que ser simpático, agradable, tiene que tener, o sea, un hombre. Claro, solvente económicamente. Solvente económicamente, profesional, porque yo soy una mujer solvente, o sea, uno no puede ir para atrás, ¿no? Claro. Siempre para adelante. Ay, Dios mío, no nos vamos a fundir. Hacemos una pausa chiquitica, 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 regresamos con Hilda Abrams y la torta de cambur que vamos a hacer, ¿ok? It's hard to look.